Hola, mi nombre es Isidara San Martín, Arevalo, lo que me inspira a postular mi candidatura para este proyecto es promover la salud mental en el contexto del cambio climático de manera de ayudar a todas las personas que tengan un potencial de sufrir un trauma en sus vidas, de prevenir las secuelas del estrés postraumático. Esto en un contexto de accidente automovilístico, pero también que puede ser llevado a otras esferas. El proyecto que tengo es para pacientes polidraumatizados, es decir, aplicar primeros auxilios psicológicos a pacientes polidraumatizados o que hayan pasado y que tengan un diagnóstico de polidraumatismo grave. De esta manera, lo que me inspira y las motivaciones que tengo es situarme frente a una responsabilidad social, frente al problema en el que estamos hoy en día, de que no hay ningún tipo de ayuda para las personas que tienen este tipo de problemas de salud. Y además, sumado a que el calentamiento global, también podría, hay estudios que hablan al respecto a afectar la salud mental de las personas, a pesar de que son estudios muy recientes, la salud mental está en aumento y es cada vez un precedente para ponernos al servicio de las personas. El desafío climático y ambiental en el que deseo centrarme es la psicología. La psicología entendida como una herramienta social de responsabilidad social que pueda ayudar a cada una de las personas que la transite, que la acompañe durante sus procesos de salud. Yo soy psicóloga y sé lo importante que es la psicología para los pacientes a los que he atendido y los incendios de la región de Viña del Mar, Viña Alemana. También sé lo importante que son los primeros auxilios en los contextos de emergencia y cómo la primera ayuda psicológica apoya a las personas a poder enfrentar cada una de las situaciones críticas por las que está pasando. En una enfermedad, al pasar un accidente de auto, el potencial traumático es altísima si no se tienen los recursos adecuados, las condiciones psicosociales adecuadas para enfrentarlo. Entonces, en conjunto con el cambio climático que agrava muchas situaciones que nosotros vemos como normales, como el cambio del clima, como las subidas de los mares del océano, como los gases del efecto invernadero que suben y cambian. Ese tipo de circunstancias nos afectan a nosotros como en nuestro eco, salud, en nuestra psicología. Y en eso me gustaría centrarme en la psicología de las personas y cómo pueden apuntar a un mayor bienestar dentro de las posibilidades, de cada uno aumentando esas posibilidades, sobre todo en contexto de vulnerabilidad, como es un accidente automovilístico. Bueno, mi idea inicial, es decir, la iniciativa que hay detrás de esto es, primero, aplicar primeros auxilios psicológicos, PAP, a pacientes poli-traumatizados o que hayan pasado por un poli-traumatismo grave en dos hospitales, de Viña del Mar y Valparaíso. Segundo, entregar un folleto psicoeducativo a los pacientes que contengan información sobre estrés postraumático para disminuir, en conjunto con el PAP, la re-experimentación, la hipervigilancia, la evitación, que son secuelas de estrés postraumático. Y, en tercer lugar, me gustaría hacer un defusing o debriefing a los voluntarios que han pasado por situaciones críticas ayudando a estos pacientes politraumatizados, ¿ya? Esta idea es impacto y es de gran impacto para la comunidad porque no hay actualmente en el sistema de salud un mecanismo que implique ayudar a las personas politraumatizadas desde esta vereda psicológica, es decir, donde se mezcla tanto la salud física como la salud emocional, así como en el planeta, está totalmente separado el planeta de las personas y su mente, su psicología. Creo que es importante juntar ambas veredas, ambas perspectivas y generar una instancia de alianza en la psicología como en el ámbito físico. Y, aparte de esto, es también acercar la posibilidad del estrés postraumático y su prevención a las personas actualmente que han sido afectadas por el incendio, que pasó como una viña del mar, viña alemana, al paraíso. Y ha generado mucho perjuicio al respecto y los síntomas son totalmente evitables en el contexto actual. Ya sobre todo cuando aún estamos a tiempo de generar un beneficio. Eso, muchas gracias por escucharme y cualquier cosa queda atento a comentarios, dudas al respecto. Gracias.